... ...cocido zamorano que tiene ingredientes parecidos al nevaniego... ...pero es distinto. Eso es, quédate hasta el final que va a pasar algo interesante... ...pero eso es la riqueza de nuestra gastronomía y nuestras ollas... ...con unos ingredientes similares, no iguales... ...el cocido zamorano sabe distinto. ¿Qué diferencias tiene? Pues empezamos por aquí... ...un trocito de ternera de aliste, muy rica de aquí de la zona... ...en vez de la cecina de cabra que tenía el nevaniego... ...y este es el rey del cocido zamorano. ¿Este garbanzo de dónde? De Fuentes Aúco. ¿Y qué tiene de especial? Pues eso mejor nos lo cuenta José de Casa Aurelia... ...de aquí de Villaralbo, en Zamora, que se lo sabe mucho mejor que yo... ...y que nos lo va a meter ya a la olla porque es su hora. Hola, muy buenas. Pues sí, ya ves. Nosotros lo que hacemos es que trabajamos con un producto típico de aquí... ...que es el garbanzo de Fuentes Aúco, que es un garbanzo picudo... ...de color cremoso y que como bien habéis visto... ...pues luego se echan la olla para que se termine con todo. Muy importante, Roberto, este garbanzo... ...bueno, no sabes cómo huele esto, ¿eh? Yo voy a tener una semana muy sabrosa, la que se avecina... ...y te decía que una de las cosas... ...y con mucha energía, sí, también... ...este garbanzo no deja ese pellejo que es tan molesto... ...que se nos queda en la boca. Y quiero que veas un poquito... ...un paso más, porque claro, no tenemos tres horas... ...que es lo que se necesita para hacer este cocido zamorano... ...aquí ya tienes su choricito y su tocino... ...y para que no te quedes con las ganas de ver el resultado... ...después de esas tres horas, pues ya verás ahora. Te hemos preparado aquí una muestra... ...de una tapa y también una ración... ...porque aquí es la semana del puchero... ...y hemos dejado a José porque tiene mucho trabajo... ...la semana del puchero de Zamora... ...te puedes tomar una ración por cuatro euros... ...o una tapita si no te quieres sentar a la mesa... ...por unos cincuenta que está muy bien. Roberto, yo no sé si tú tienes un pote, un potaje... ...un cocido favorito, ¿qué te recuerda a tu niñez? Pues que a mí me gusta todo, Sara... ...y quedaría bien diciéndotelo... ...pero es cierto que yo los mezclaría todos... ...yo soy de legumbres y de cucharas... ...entiendo que como tú también... ...que eres de buen comer, que lo estás demostrando. Tú piénsatelo y más que lo demostraré... ...porque aquí hay debate... ...hemos abierto el debate de las ollas... ...así que votad también en casa... ...y yo estoy aquí con estos chicos... ...porque claro, nos han defendido también... ...el cocido levaniego... ...que aquí en Zamora también querían hacerlo... ...y están degustando este cocido zamorano... ...y me decían aquí la Santa Merienda... ...que son unos foodis modernos, Roberto... ...que reconocen a Leguas este garbanzo. Sí, por supuesto, se reconoce... ...por qué, después de la cocción... ...la integridad que mantiene el garbanzo. ¿Está más entérito? Sí, como veis es un garbanzo muy íntegro... ...después de la cocción... ...y además la piel del garbanzo, lo yejo... ...es prácticamente... ...no se nota, es muy muy fina. Y fíjate, le hemos puesto aquí... ...el otro cocido que nos había dado Pili... ...para generar un poquito de debate... ...te decía que iba a haber un momento interesante... ...y voy a animar aquí a los chicos... ...a que proben el cocido de los vecinos... ...adelante con las cucharas, cucharas arriba... ...no te voy a decir que no... ...vamos a ver qué tal está. ¡Hombre, claro, cómo va a decir que no! Muy bueno también, muy bueno. Bueno, yo creo que el partido es amistoso, ¿eh? Como veis aquí... ...son diferentes, son diferentes... ...pero muy bueno, me gusta más el cocido de Zamora... ...pero muy bueno también, recomendable. Bueno, esa es la grandeza aquí de nuestras ollas, Roberto... ...que son partidos amistosos, son cocidos hermanados... ...la verdad es que todos saben fenomenal... ...y eso es lo bueno, que en una olla, en un cocido... ...vemos lo mejor que hay en esta tierra. Así es, y que no se pierdan nunca... ...los platos de cucharas, remata, remata lo que queda en la barra... ...que es bastante, Sara, mira qué alegría. Ahora voy yo, ahora voy yo, pero es que hay que hacer cola.